¿Cómo es el muñeco maldito que la china le regaló a su hija y desató críticas? La china Suárez causó revuelo entre sus seguidores después de haberle hecho un particular regalo a su hija Magnolia. La actriz decidió hacerle un obsequio a una de sus hijas, sin embargo el mismo desató una serie de polémicas en redes sociales. Debido a la exposición constante que tienen, resulta habitual que cada movimiento de los famosos genere diferentes tipos de reacciones. Así como logran verse favorecidos, también puede haber controversia con ciertas situaciones y esto último fue lo que sucedió con la china. Durante todos estos días, la actriz se mostró como pocos disfrutando el día a día junto a sus tres pequeños. Si bien cuando eran más chicos había optado por mantenerlos alejados del foco cotidiano. En el último tiempo comenzó a compartir en sus redes muchas situaciones con ellos y mantiene informados a sus seguidores. Sin embargo, recientemente la china mostró en sus redes el muñeco que le obsequió a su pequeña y recibió varias críticas por ello. Si bien algunos la apoyaron, también se dieron algunos comentarios que alarmaron a la actriz por haber hecho un regalo poco tradicional. Y es que no era cualquier juguete, era Wiggy Buggy, un monstruo proveniente de un videojuego de terror llamado Poppy Playtime que perturbó a varios niños. Muchos usuarios, al ver el miedo que producía en varios de sus hijos y otros chicos. Le cuestionaron a la famosa sobre si era correcto que juegue con dicho muñeco. La compraste un Wiggy Buggy. Búscala por Google, urgente, el muñeco es diabólico. Cuando te informas un poquito no les compras nada. Mi hijo vio un par de veces. Le hacía súper mal, tenía muchísimo miedo y le generaba terror nocturno. Fueron algunos de los comentarios que recibió sobre dicho juguete. Tiempo atrás, en Uruguay, se dio un caso muy particular con varios menores autolesionándose con sacapuntas. Si bien se lo relacionó con el muñeco protagonista de dicho videojuego, lo cierto es que la responsabilidad de estos hechos recae en varios spin-offs o copias del juego. Algo que no tiene nada que ver con los creadores originales de Wiggy Buggy. De todas formas, quedó marcado dentro de la controversia. De todas formas, muchos otros apuntaron a que la culpa no es del muñeco, sino que tiene que ver con el control que los padres tengan sobre los chicos. La culpa no es del muñeco, mejor hay que controlar que miran los niños. Mi nena lo tiene hace un montón y hasta ahora no se ha comido a nadie, mi nene tiene uno y lo adora. A él le dan miedo los bebotes de mi sobrina, por ejemplo. Cada nene le teme a algo distinto por distintos motivos, comentaron en el posteo de la China.